Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, permanezca en sus casas y nos ayude a todos a reparar nuestras vidas, a fin de que conozcamos cada vez más esta palabra de Dios y podamos ponerla en práctica. Le saludamos en miércoles santo e invocamos al Espíritu Santo de Dios con todo su poder y su fuerza venga sobre nosotros y esta palabra permee nuestra existencia y nos enseña a todos a vivir en santidad. Una vez más, le recordamos con cariño, por favor, busquen este canal Tomás Galarza Figueroa y suscríbanse a él, por favor, toquen la campanita, así le llegarán todos los avisos de los nuevos videos que subamos todos los días, tratando de hacerle más cercana la palabra de Dios, colocarla directo allá en sus corazones. En este miércoles santo estamos justo a la mitad de la semana. Ya mañana, jueves, comenzamos en la tarde con las primeras vísperas, el trido pascual. Vamos a participar del lavatorio de los pies, de esa última cena, de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio. Mañana es el Día del Sacerdote. Desde hoy vamos a felicitar a todos nuestros sacerdotes. Deberían mandarles algunos avisos por sus redes sociales para que sepan que están orando por ellos, pensando en ellos y encomendándolos a Dios diariamente en sus oraciones. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Isaías en el capítulo 50, versos 4 al 9a. Ya esta lectura la habíamos visto anteriormente. Es el tercer cántico del siervo de llave. Lo que importa aquí es que nos sintamos siervos del Señor, capaces de conocer y cumplir con su santa voluntad. Que espabilemos nuestro oído para escuchar esa palabra y estemos realmente dispuestos a hacer que esa palabra llegue a otros corazones. Que en el momento de dificultad como este que estamos viviendo ahora, no nos echemos atrás, sino que sigamos adelante, que enfrentemos los peligros, que superemos cualquier reto en el camino y que le enseñemos a nuestros hijos que sí se vale cansarse, sí se vale sentarse a descansar, pero que no podemos rendirnos. Nunca se vale el rendirse, por el contrario, siempre hay que dar un paso extra, correr, caminar la milla extra. Al final, este siervo de llave, postrado ante su Dios, alcanzará todo lo que de Dios espera, porque él cumplirá en todo con lo que es su misión. El salmo responsorial que hemos visto hoy es el salmo sesenta y ocho. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Y es un salmo precioso, porque es un salmo de este siervo doliente disponible a la voluntad de Dios. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy extraño para mis hermanos. Un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo. Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Esa primera estrofa es hermosa. O sea, yo hice una opción preferencial por ti. El celo por tu templo me devora. Todo el daño que te hacen, todo lo que hacen en contra tuya, también lo hacen en contra mía. Me afecta porque te amo, porque tú eres mi Dios y mi Señor. Y estoy dispuesto a continuar en ese estilo de vida. Aunque los míos no me reconozcan, no me quieran, no me acepten, se crea la división que se tenga que crear. Yo voy a hacer mi opción preferencial por ti. Y no hay manera de que los que no creen en ti me arrastren a su bando. Mi misión va a ser y va a consistir en traer a los demás a tu presencia, en consagrártelos todos los días. Hasta que respondan a tu llamado con un fiat, con un sí como el de María. Y estén dispuestos a cumplir tu voluntad. Lea el Salmo en casa con la familia, medítalo profundamente. Podemos detenernos un poquito en el Evangelio, que también lo leímos. Solo que lo leímos en la versión según San Juan y hoy lo traemos en la versión según San Mateo, en el capítulo 26, versos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Esa es la introducción. Ya Judas estaba bastante enfermo de pecado. El demonio definitivamente había entrado en su corazón y él lo había dejado entrar. Ya Judas estaba desilusionado, completamente desilusionado de Jesús. Y en su corazón había comenzado una crisis personal, emocional, religiosa. Aquel a quien en algún momento él reconoció como Mesías y lo siguió como Mesías, no era congruente con la idea personal que Judas tenía de un Mesías, de un Mesías rey, pero político, de un Mesías que tal vez venía a dar un golpe de estado, a derrocar a aquel gobierno corrupto, a implantar un gobierno más justo y a permitirle al pueblo gozar de su tierra, de su país, de todas las promesas que Dios le había hecho según Moisés y el Antiguo Testamento, y restaurarle el reino, pero aquí en la tierra. Sería más o menos la idea de Judas. Se desilusionó. Está esperando eso y Jesús habla del amor. Extrema el amor diciendo que hay que perdonar aún a los enemigos. Y en uno de esos días cuando Judas tal vez está pensando en qué momento será que Jesús nos va a decir tal día es el golpe de estado, las armas están guardadas en tal lugar, tenemos estos otros ejércitos que nos van a ayudar y la guerra definitivamente la vamos a ganar. Algo así o algo parecido es posible que Judas estuviese esperando. Y Jesús le sale con el cuento de que si alguien te pega en una mejilla, tú debes poner la otra. Si te pide que camines una milla, tú debes caminar dos. Si te pide prestado, no tienes por qué preocuparse por devolvérselo porque no tienes derecho a pedirlo de vuelta. Y así por el estilo te pide el manto, dale la túnica también. Bueno, un montón de ideas que no son congruentes con derrocar al enemigo por las armas. Judas se va desilusionando de la predicación de Jesús, de la persona de Jesús y lo está considerando como un falso Mesías. Me imagino que también los celos en el corazón de Judas se acrecentaron cuando se dio cuenta de que Jesús de verdad prefería a Juan. Y cuando empieza a repartir los grandes puestos y los hijos del CBD o piden puestos importantes en su reino, y en una parte Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos que seguramente él interpretó como las llaves del palacio de gobierno o algo por el estilo. Judas se va desilusionando de Jesús. ¿Dónde llega la desilusión? Llega a cumplirse un poquito la profecía de Zacarías en el capítulo 11, versos 12. Es interesante que en los códigos del Antiguo Testamento un esclavo era vendido por algo más o menos que 30 monedas de plata. Era como el precio de un esclavo. Ante los ojos de Judas es importante saber que la imagen de Jesús se denigró tanto que por esclavo lo vendió. Uno de los más miserables, el que menos cuenta para la sociedad. Eras el Mesías, te desfiguraste ante mi presencia, no te configuraste, te desfiguraste, no te transfiguraste, te desfiguraste, y por eso te vendo como lo que eres para mí, como un esclavo. Si quieres, ahí también podemos hacer un pequeño contraste. Fíjate que en días atrás, María, Marta y Lázaro recibieron en Betania a Jesús. Y la palabra dice que María, echada a los pies de Jesús, se los lavó con un perfume de nardo costosísimo. Quebró el frasco y le lavó los pies con un perfume que costaba más o menos unos 300 denarios, que eso es un montón de dinero. El valor de los pies de Jesús, de sólo sus pies de Jesús para María, era de 300 denarios. Porque ella evaluó a Jesús por su obra, aquel que es capaz de resucitar a mi hermano que estaba muerto, de elegirnos como amigos personales de su corazón, de venir a visitarnos y cuando lo necesitamos está ahí. No exactamente como nosotros queremos, sino como conviene más al mundo. Entonces, éste merece lo mejor y lo mejor que tengo es este frasco de perfume y es para sus pies. Y lo mejor que tengo es mi corazón y es para él y mi casa y mi familia. El valor de Jesús para María es total. El valor de Jesús para Judas es ínfimo y por eso lo vende por sólo 30 monedas de plata. Tú y yo en este momento no podemos permitir que Jesús, la figura de Jesús, el hombre Dios, pierda su valor frente a nosotros. No podemos desilusionarnos de la vida, la depresión, el susto, el miedo, la enfermedad que nos acosa y nos ataca, el encierro en el que estamos viviendo, la falta directa de la vida sacramental, confesión y eucaristía, sobre todo este ausentismo de los templos parroquiales. Todo esto no puede abonar para devaluar la imagen de Dios, la imagen de Jesús, el quehacer de la iglesia, el poder de la vida sacramental, la necesidad que tenemos de la comunidad y la grandeza que alcanzamos en pura misericordia a través de la oración de los sacramentos y de los sacramentales. No podemos permitir que ese valor de Cristo mengue, por el contrario. Tenemos que hacer todo lo posible para que ese valor crezca, crezca tanto, que realmente Cristo ocupe el lugar que le toca, nosotros el lugar que nos toca como criaturas y como herederos de ese reino de los cielos. Fíjate cómo sigue entonces el texto. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Aquí está algo muy interesante. Los once están preparando con Jesús y para Jesús la cena pascual. Tienen un proyecto común con Cristo. Estamos en Pascua. Hay que celebrar la Pascua en familia, en comunidad. Nosotros somos una familia, somos una comunidad, somos un gueto. Tenemos que celebrar la Pascua juntos. Esta es nuestra primera familia, nuestra verdadera familia. Allí se está fraguando la iglesia verdadera. Por lo tanto, estos once están preparando con Cristo la Pascua. Judas, la nota discordante, está preparando su traición. Está preparando su venta. Está preparando acabar con el impostor según su criterio con Jesús de Nazaret. Hoy, ahora, miércoles santo, antes de que comience el trito pascual. ¿Qué estás preparando tú? ¿Y cómo lo estás preparando? ¿Qué quiere Jesús que pase en tu vida? Si este fuera un año común y corriente, algunos de tu familia, quizá tú también, ya tendrían todo listo para un parador, una playa, algún lugar donde irse a pasar el fin de semana espectacular. Sobre todo en el oeste, por allá, por Boquerón, por La Parguera, por esos lugares del combate en Cabo Rojo, aquí en Aguadilla también, estos lugares de playa espectaculares. Ya tendríamos todo dispuesto para irnos a celebrar la Pascua del Señor sin el Señor en uno de esos lugares mundanos. Si quieres, en familia, pero sin vivir el quehacer de la verdadera familia. Es posible que muchos estemos preparando nuestra propia Pascua sin Cristo, si fuera un año común y corriente. Pues este año el Señor que aprovecha todos los canales ha decidido que la Pascua tiene que ser celebrada en otro lugar. ¿En qué otro lugar? Bueno, lo dice justo el Evangelio de hoy. Cuando ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús le contestó, vayan a la ciudad, a la casa de quien ustedes saben, a la casa de un fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. En mi campo decimos, más claro no canta un rayo. El Señor te dijo este año, voy a cerrar los templos. Y lo cerró. Están cerrados. Y no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol si Dios no lo quiere. Por la razón que sean, como sea. Y te digo, intérpretalo como tú quieras. El Señor cerró los templos, su templo, su iglesia. Y ahora te está preguntando, ¿Dónde quieres celebrar la Pascua? No como quisiste hasta ahora, no donde quisiste hasta ahora. Ni en la playa, ni en el río, ni en la montaña, ni en otro país, ni en un yate, en un bus. No, no. No vas a celebrar la Pascua en ninguno de esos lugares. Porque este año yo quiero celebrar la Pascua contigo en tu casa. Ve a la casa de un fulano. Hermano, ahí coloca tu nombre. El Señor quiere ir este año a tu casa a celebrar la Pascua contigo. Quiere ir Él con sus discípulos, Él con la iglesia, Él con la comunidad a celebrar la Pascua en tu casa. No hay escapatoria. No te puedes ir a ningún lugar. Tienes a algunos de los miembros de tu casa contigo que de otra manera durante esta semana no los verías porque estarían en cualquier otro lugar menos en la casa del Señor. Pues hoy el Señor quiere que tu casa sea su basílica, su catedral, su parroquia, su templo, su capillita, su oratorio, lo que tú quieras. Convierta tu casa en eso. Prepara tu altar con sus manteles blancos, con sus velas bien puestas, con sus flores para el gran día de mañana. Prepara tu hofaina con suficiente agua y una toalla para lavar los pies de esa familia. Prepara todo lo que va a significar el Monte Calvario con tu cruz bien aderezada donde sea visible. Prepárate bien porque el sábado por la noche del Señor va a resucitar y tu casa tiene que resplandecer de alegría y de gozo por la unidad familiar y por toda la bendición que Dios nos da aún en medio de la calamidad, en medio de la tormenta, en medio de la crisis. Quiero celebrar la Pascua contigo. Quiero entrar directamente a tu casa. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce y mientras comían dijo, En verdad, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo acaso, Señor? Este evangelio ya lo leímos según San Juan y es interesante que el diálogo, la dinámica, se nota diferente. Allá Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. Aquí ese dato no se ve. Allá Jesús mismo quiso decir más o menos de quién se trataba, pero aquí son ellos los que va preguntando. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Cada uno quiere saber de su realidad? ¿Seré yo? ¿Habré hecho yo algo malo? ¿Estaré en lo incorrecto? ¿Seré yo demasiado soberbio o engrido? ¿Me habré endiosado? ¿Seré infiel? ¿Tendré algún tipo de vicio de estos dañinos que rompen la familia? ¿Seré yo el que entrega a Jesús todos los días por mi pecado, por mi lejanía de Dios y mi cercanía a los dioses falsos? Quizás el espiritismo, la brujería, la hechicería, la idolatría en todas sus ramas. ¿Seré yo realmente el que está entregando a Jesús cuando le pego a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, maltrato a mis ancianos, los abandono y todo ese tipo de cosas? ¿Soy yo el que está entregando a Cristo con este vocabulario que tengo? ¿Hablo malo, maldigo, blasfemo, grito, insulto, levanto calumnias, digo mentiras? ¿Seré yo realmente el que está entregando a Jesús? Hermano, es un buen momento para que tú mismo en tu cena se lo preguntes al Señor en oración. ¿Te estaré entregando yo? Y fíjense la respuesta de Jesús diferente un poquito a la que nos dio San Juan. Juan, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. Según San Juan se decía que aquel a quien yo le dé este pan untado, por quien yo tenga una especie de preferencia, aquel a quien yo, aun conociendo su pecado, le digo que todavía se puede convertir y se puede salvar si se arrepiente y cambia su conducta. Sería el signo de Juan. El signo de Mateo es otro, aquel que abusa con mi confianza. Ese me va a entregar. El que abusa del amor de Dios. El que mete su mano en mi plato. Aquel a quien yo le di de comer y me mordió la mano. Que le prediqué la palabra, que lo elegí, que lo acepté entre los míos, que me acompañó siempre de día y de noche. Que conoció los secretos de mi corazón. Ese me va a entregar. Abusó de mi confianza. Abusó de mi amor. Me malinterpretó. Quiso manipularme. Y cuando no consiguió de mí lo que quería, que era él ser el protagonista. Cuando no lo amé más que a Juan. Cuando no lo puse en el lugar en el que puse a Pedro. Y otras tantas cosas más. Cuando le hablé de la entrega, del amor y del sacrificio. Entonces me dio la espalda. Porque las cosas no se hacían como él quería. Sino como está mandado en la palabra. Ese me va a entregar. El que tiene exceso y abuso de confianza. Y que llegó a servir. Pero inmediatamente quiso que le sirvieran. Se quiso hacer protagonista. Comenzó a predicarse a sí mismo. Fundó su propia secta para que lo adularan. Y lo bendijeran a él. Y lo admiraran. Y lo aplaudieran. Y se olvidó que él solamente tenía que ser un puente para llevar a las albas a Dios. Ese es el que me va a entregar. Podríamos leerlo de esa manera. Según San Mateo. Y ojalá que tú y yo no estemos en esa misma línea. Y si lo estamos, que salgamos a tiempo. Que volvamos al redil. Al camino correcto. Y que ocupemos el lugar que nos toca como criaturas. Como hijos amados de Dios. No como Dios. Porque dioses no somos. El que ha metido conmigo la mano en la fuente. Ese me va a entregar. Y luego añade. El hijo del hombre se va como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Es de ahí que me pego para decir. Tú puedes aceptar la voluntad de Dios y cumplirla. Y para ti hay promesa de salvación. Tú puedes rechazar la voluntad de Dios y no cumplirla. Y no celebrar esta Pascua. Y no celebrar este triduo. Ni siquiera virtualmente. Tú puedes encerrarte en tu cuarto a ver otros videos. Otras porquerías. Hacer otras cosas. Tú puedes interrumpir a los que en tu casa quieren de verdad celebrar la Pascua. Tú puedes hacer eso. Vivir sin Dios. De espaldas en Dios. Rechazar a Dios. Convertirte en el propio Dios de tu vida. O buscar dioses. Otros dioses falsos para servirle. Tú puedes. Pero es con todas las consecuencias. Y la consecuencia mayor es que más te valdría no haber nacido. Que no verás la gloria de Dios. Por fin Judas se arriesga a preguntar. Y Jesús le responde. Cuando él pregunta. ¿Soy yo acaso maestro? Jesús responde. Tú lo has dicho. Y ahí termina ese evangelio. Fíjate que tú lo has dicho puede significar. Tú lo has dicho. Tú eres el que me vas a entregar. Pero tú puedes cambiar esa realidad. Tú puedes tomar la decisión correcta. Tú puedes volver al redil. Tú conoces mi corazón. Y ahí entonces se valdría hacer una pequeña comparación entre Judas y Pedro. Cierto que Judas vendió a Jesús por las treinta monedas. Por puro dinero. Cierto. Y lo vendió a precio de esclavo. Cierto. Pero Pedro negó a Jesús en tres ocasiones. Se opuso directamente al plan de Dios por lo menos en dos ocasiones. Y no siempre cumplió con la voluntad de Dios. Solo que Judas lo hace por dinero y no se arrepiente. Pedro lo hace por cobarde. Por inseguro. Por ensimismado. Se queda en la comunidad. Jesús, Judas abandonó la comunidad. Pedro se queda en la comunidad. Se convierte. Se arrepiente. Pide perdón. Es perdonado. Y el resto de la vida se le va en el servicio a Dios en la iglesia que es sobre su cabeza. El Cristo de la gloria fundó. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edifico mi iglesia. Jesús que le entrega el pan a Judas le dice con esa entrega tienes una oportunidad. Jesús que abusa de la confianza de Jesús al meter su mano en su plato le dice no quiero esa oportunidad. Es importante entonces que nosotros entendamos hoy que tenemos que tomar una decisión. O empezamos a vivir en el verdadero arrepentimiento según San Pedro aunque no merezcamos la misericordia de Dios pero él como quiera la regala como don gratuito. O que sigamos el camino de Judas ensimismados llenos de nosotros mismos tercos como una mula interpretando mal la Biblia o como nos dé la gana dejándonos guiar por cualquiera que a través de los sentimientos explote nuestros mejores sentimientos y nos nubla la mente y nos explique la Biblia como le dé la gana sin ningún conocimiento real. Una interpretación completamente libre que puede llevarnos al peor de los errores o que nos quedemos en la iglesia con la iglesia buscando el magisterio de la iglesia la sana interpretación de los textos la gloria de Dios por todos los medios y alcanzar a través de eso nuestra propia salvación. Es un día bueno para acercarnos a Jesús antes de que comience el trigo pascual es un buen día para prepararnos al lavatorio de los pies más bien al lavatorio del corazón. Y es un buen día para decirle al Señor que estamos aquí disponibles incluso a dar la vida si fuera posible pero no en el tono de la voz de Pedro sino en el del apóstol que de verdad es capaz como casi todos los apóstoles después a morir por lo que creen. Que el amor de Dios en esta mañana descienda poderoso que el Espíritu Santo de Dios nos cubra con su poder que la mano de Dios venga a tu hogar y toque a los enfermos y los sane y los libere restaure nuestros matrimonios bendiga y proteja a nuestros hijos que podamos alabar al Dios del amor con todo el corazón y quedarnos siempre en su presencia. Y que la bendición del Dios todopoderoso venga sobre cada uno de nosotros en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.